¡Hola! Estás en Emilius VGS. Continuamos con la serie de tutoriales de WebR y ahora hablaremos de Universal Art de Zapar y su uso para crear FaceMesh. Gracias por todo el apoyo que me brindas en cada video. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Entramos a Universal Art de Zapar. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de efectos y sobre todo usar las librerías que desees. Anteriormente hice sobre Word Tracking, también hice sobre Image Tracking y ahora haremos sobre Face Tracking. Por supuesto, la librería que usaremos es A-Frame. A-Frame es una librería ampliamente utilizada y versátil. Se utiliza bastante para la creación de experiencias inmersivas, tanto para la realidad virtual como para la realidad aumentada. Otro punto interesante es que existe una extensa documentación al respecto. Lo primero que debes hacer es tener el link de la librería de Universal Art con Afrin. Yo uso el modo CDN, con la versión que desees. Luego entramos a Cámaras Setup. En este apartado usaremos el Facing Camera. También es súper importante revisar las opciones que nos proporciona el Face Tracking. Como este, por ejemplo. O esta otra opción de Face Mesh. Analiza las opciones según el tipo de efecto que harás. Por último, trabajaremos en cómo implementar el efecto en la nube. ¡Manos a la obra! Usaremos la plataforma Glitch para crear la experiencia. Aquí podemos codear directamente. Créate una cuenta para avanzar. Usaremos un nuevo proyecto. La versión será Hello Webpage. Cambiamos el título del proyecto. Borramos los elementos innecesarios. Nos quedaremos solo con el index.html. Y aquí también borraremos algunas líneas. Modificamos el título como gustes. Vamos a importar el código necesario desde A-Frame. Lo puedes encontrar aquí. Lo copiamos. Ahora en SubWords Universal copiamos esta línea de código. Vamos a llevar los dos códigos hacia Glitch. Los pegamos dentro del apartado Head. Comencemos a trabajar dentro del Body. Aquí abriremos un elemento fundamental. A-Essing. Pegamos este código que está relacionado a los permisos de seguridad. Podemos ir a la sección de compatibilidad de Zappar y copiar este fragmento para pegarlo en Glitch. No te olvides que debes cerrar el A-Entity. Iremos copiando la información que aparece en el Camera Setup. Ya te darás cuenta que en el Preview se activa la cámara. Solo falta crear la experiencia, es decir, llamar el objeto, la imagen o el elemento visual que aparecerá. Copiamos el fragmento de código del Face Tracking relacionado al Face Mesh. Ya está todo listo. ¿Quieres ver cómo se ve? Aparece el Mesh predeterminado de color blanco. El tracking es muy preciso. Y eso se agradece bastante. Ya tenemos el concepto inicial. Ahora vamos por más. En esta línea de código es donde se debe pegar la ruta de la textura a importar. Vamos a utilizar este ejemplo llamado Face Mesh Template. Esta es la textura principal. La descargamos. La implementamos directamente a la carpeta Assets de Glitch. Copiamos la URL generada y la pegamos en el espacio designado. El resultado sería este. Ya vas entendiendo la dinámica. Nuestra textura base nos servirá como guía para agregar nuevas imágenes, teniendo en cuenta la posición de elementos importantes del rostro. Haremos un ejemplo sencillo. Usaremos el rayo emblemático del mítico David Bowie. Buscaremos primero una imagen PNG para poderlo trabajar en Photoshop. Primero importaremos nuestra textura plantilla. Luego usaremos el rayo en formato PNG. Ya tenemos los dos archivos. Comenzaremos a trabajar. La idea es imitar la posición del rayo de David Bowie. Editamos su posición respecto al rostro. Cuando tengamos el resultado final, tenemos que reducir la opacidad de la textura plantilla. Lo exportaremos en formato PNG porque nos interesa mucho utilizar la transparencia. Tenemos que subir el archivo hacia Assets para reemplazar la URL que estamos usando como FaceMesh. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué tal se ve? ¿Tiene un buen resultado? Le falta ajustar solo un poco la posición correcta con el rostro. Para hacer eso, tendríamos que trabajar desde cero el rayo de David Bowie. Puedes probar diferentes efectos y estilos para lograr un buen resultado en tu proyecto. Las opciones son amplias. Ahora vamos con la parte final. Subir el archivo en la nube. Vamos a exportar el trabajo que hemos hecho en Glitch. Recuerda que debes subir tu trabajo como index.html o guardarlo dentro de un zip. Ya dentro de SadWords, creamos un proyecto nuevo. De tipo Universal R. Luego iremos a la opción de Upload and Publish. Aquí importaremos el zip. ¡Listo! Ya está. Podemos utilizar este código para compartirlo. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Pronto sacaré más cosas relacionadas y esta vez será con Unity. Así que escríbeme en los comentarios si te gustaría recibir tutoriales con esta plataforma. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!